Dueño de una carrera en la que se suceden los éxitos y los récords, el cantante Romeo Santos quiere añadir un nuevo hito a su trayectoria. Y lo hará al convertirse en el primer latino en presentarse en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se ha impuesto la meta de convocar a 80.000 personas en el único concierto que tiene previsto para presentar su nuevo disco Utopía. El Rey de la Bachata, que viene de realizar en 2018 Golden, considerada una de las 10 giras más exitosas en Estados Unidos y que produjo más de 42 millones de dólares se enfrenta ahora a otro concierto histórico con el objetivo de que sea su mejor presentación. A pesar del reto que tiene delante, Santos aseguró que no teme por la reacción de su público tras realizar un disco en el que se mete en la bachata pura, un sonido diferente al que ha presentado a lo largo de su carrera. En un primer momento el cantante no tenía previsto realizar una gira para presentar su cuarto álbum como solista, pero la reacción que vio del público en las redes sociales le hizo cambiar de parecer.